Hola que tal Bienvenidos a este video en este video vamos a ver como configurar NAT tanto estático como también dinámico para darle conectividad a nuestros equipos hacia internet básicamente nuestro router de frontera va a ser R2 y ya tenemos configurado todo el direccionamiento a nivel realizada la configuración en cada una de las interfaces correspondientes tanto en las WAN como en las LAN igualmente tenemos configurado acá el servicio bueno acá seria el servicio de DNS y DHCP estos vendrían a ser los clientes y van a obtener la direccion ICP desde este servidor eso también ya se realizó la configuración entonces vamos a dar un vistazo sobre lo que ya se tiene configurado para ya como tal empezar a configurar el NAT por medio de SDM el Cisco el Security Device Manager que es la aplicación basada en web que nos permite administrar los routers Cisco ok entonces vamos a empezar visualizando básicamente los routers la configuración de la serial 00 que va conectada a R2 la configuración la configuración de la interfaz está en el 0-1 que es conectada a la LAN 1 y la 2 está conectada a la LAN 2 visualizamos también el enrotamiento realizamos el enrotamiento estático correcto show IP interface brief acá tenemos 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 las tres interfaces configuradas realizamos lo propio y observemos las rutas estáticas y predeterminadas igualmente también las interfaces observamos la interfaz 2 la interfaz 1 que está conectada al servidor hablando de R2 esta interfaz está conectada al servidor que nos proporcionan en los servicios DHCP DNS correcto las interfaces seriales observamos las rutas estáticas en la ruta predeterminada que sería sin internet en este momento tenemos conectividad a internet por la interfaz 1 que entre comillas en nuestra topología sería esta que es la interfaz 2 observamos a que le damos ping a la 8.8 nos responde ping IP IP ping IP 8.8 .8 source sería fase ethernet 2.0 nos está dando correctamente acá vemos que nos resuelve la interfaz a la dirección IP pero si le damos con un source por ejemplo la 1 que sería la que está conectada al servidor no tenemos respuesta entonces vamos a realizar un nateo para que nos dé conectividad a toda nuestra red bueno vamos para el router 3 y acá observamos que tenemos en el router RR1 y R3 rutas por default y las rutas estáticas en el router RR2 como acá lo podemos observar ok acá en el servidor 3 que es este tiene la dirección IP 192.138.22.54 el gateway 20.1 que es la interfaz del router la interfaz FACETANAS 1-0 el router RR2 y acá observamos que tenemos conectividad a la 10.1 y acá no no estamos obteniendo respuesta bueno acá el ping falla es porque le estamos realizando un ping hacia la 192.138.10.1 en este caso sería windows xp1 observemos pero no se está respondiendo debido a que en el firewall está está activo y no está permitiendo las respuestas vamos a deshabilitarlo y nuevamente intentamos y observamos que tenemos respuesta tenemos el direccionamiento correcto el enrotamiento correcto bien entonces acá tenemos el DHCP habilitado tenemos tres scopes cada uno es para la LAN1R1 la LAN2R1 y la LAN1R3 cada scope está habilitado acá observamos las direcciones prestadas correcto acá observamos vamos 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 a el cliente 1 y observemos que tenemos la direccion la mascara el gateway el servidor de de hcp y el servidor de dns que es el servidor que está conectado a R2 no está funcionando correctamente para que nos funcionara correctamente recordemos que usamos el comando estamos en las interfaces de LAN el comando IP helper address observamos que está el comando la IP es helper address igualmente para la fase ethernet 2 también podemos verificarlo con el comando choice interface pass ethernet y en 0 y observemos que acá tenemos helper address correcto entonces igualmente igualmente acá tenemos el comando configurado correctamente muy bien entonces acá observamos en el 3 le damos un IP config relay renew y vemos que obtenemos dirección correctamente muy bien entonces ha explicado esto igualmente en el router R2 ya tenemos instalado las aplicaciones que nos permite ejecutar SDM vía web observamos observamos vemos que la autenticación es local de cuartos 80 y que está limitado HCP muy bien entonces en este momento ningún equipo puede acceder a internet tenemos ping igualmente igualmente podemos resolver direcciones nombres a direcciones externos a nuestro dominio que es dominio.local debido a que no tenemos hemos habilitado el NAT y como estamos tenemos nuestra topología configurada con direccionamiento privado entonces no está funcionando entonces vamos a habilitar NAT vamos a levantar el SDM en el router R2 vamos a levantar el SDM en el router R2 20.1 en el router vamos a levantar SDM y en el router en el router ok, entonces vamos utilizando la versión 2.3 ya que observamos la 2.3.3 entonces lo primero que vamos a realizar vamos a analizar la topología y ya que observamos que tenemos la red 10, 11 y 30 necesitamos habilitar estas 3 redes y la red 20 entonces vamos a crear una lista de accesos nos vamos para la opción de config, la pestaña config la sección additional tags y vamos a crear la ACL que lo realizamos acá en ACL Editor en access rule la opción access rule del árbol ACL Editor agregamos una ACL en el panel derecho vamos a darle nombre de la ACL vamos a crear una lista de acceso estándar nombrada que se va a llamar LANDS NAT igualmente acá en LANDS NAT podemos acá poner el nombre o o un número entre el rango que está en las ACL estándar numerada que sería entre 1 y 99 ¿Qué da희? Gracias gracias y y y y y y y